Primero, aunque parezca mentira, quiero darles las gracias. Porque, bueno, ya lo saben, me he cansado de repetirlo. Hace más de dos años que presentamos esta iniciativa y no es la primera vez que lo digo. Son cuatro páginas. Uno, dos, tres, cuatro páginas la iniciativa. Y llevan dos años para hacer enmiendas. Creo que solo hay dos posibilidades. O son muy gandules, como se dice en mi tierra, y no les gusta nada trabajar. O sospecho que no tienen ningún tipo de intención de subir los salarios a quien menos cobra en este país. Y les doy las gracias porque después de quince iniciativas sobre Venezuela y otras tantas sobre la bandera. La bandera para arriba, la bandera para abajo. Iniciativas sobre el drama que supone que los niños y las niñas catalanas hablen catalán en Cataluña. Después de todos esos asuntos de máxima importancia, por fin el Grupo Popular trae por primera vez una iniciativa sobre el salario mínimo interprofesional. Y es, por supuesto, para bajarlo. Para rebajar lo que tenemos en el acuerdo firmado de presupuestos con el Gobierno. Bueno, tengo que admitir que son coherentes. Su actividad parlamentaria guarda relación directa con su forma de pensar. Nunca, nunca han querido acabar con la desigualdad salarial. Y siguen firmes en esa posición. Yo creo que eso hay que admitirlo y al César lo que es del César. Aún así, no me resisto a hacerles una pequeñita radiografía del país que hay detrás de las banderas. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, para que no digan que soy yo que me lo saco de la manga, el 45% de la gente trabajadora cobra entre cero y dos salarios mínimos. Esto es, para ser exactos y para calcular la magnitud de lo que estamos hablando, 8.253.450 personas. 8 millones. Y otro dato fundamental que no quiero dejarme atrás. El 55% de las mujeres que tienen empleo en este país cobra entre cero y dos salarios mínimos. Más de la mitad. Al contrario de lo que ustedes dicen, multitud de voces de la sociedad civil, entre ellos todo un premio Nobel de Economía, ponen en evidencia las ventajas de la subida de los salarios más bajos. Es una medida que incrementa el poder adquisitivo de la población. Por lo tanto, aumenta el consumo interior e impacta positivamente en las cuentas de autónomos y de pymes, porque suben el número de clientes con capacidad de compra. Esto, a su vez, provoca generación de empleo y reducción de las desigualdades. Además, no solo nos basamos en estudios y en proyecciones de expertos y de expertas. También la realidad y la experiencia nos da la razón. Una de las economías más potentes del mundo, no sé si conocen el ejemplo, se los pongo aquí. Una de las economías más potentes del mundo, Corea del Sur, que tiene un PIB muy similar a la española, fue uno de los países del mundo que el año pasado disminuyó más las desigualdades. Y lo basó fundamentalmente en tres medidas. Por un lado, aumentar la presión fiscal a las grandes empresas. Por otro, aumentar la protección social. Y la tercera y definitiva fue incrementar el salario mínimo interprofesional en un 16%, en ese país. En un 16%. Me voy a la otra punta del mundo. En Seattle, en pleno Estados Unidos, la subida del salario mínimo fue de un 100%. Y no tenemos constancia, no sé si ustedes lo tienen, nosotros no, de que haya habido ningún tipo de apocalipsis económico en Seattle, ni que se hayan destruido miles de empleos. Lo que sí que parece que consiguieron fue que la gente trabajadora viviera un poquito mejor. Una de las mayores mentiras que se cuenta sobre la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, es que va a perjudicar a los sectores más desfavorecidos. Esto es profundamente, pero profundamente cínico y rotundamente falso. ¿Por qué digo falso? Porque la subida beneficiaría, beneficiará, porque espero que salga adelante, a quien ahora mismo cobra el salario mínimo o por debajo de él. Esto puede parecer una obviedad, pero visto lo visto en las intervenciones, pues para muchos no es tan obvio. Les voy a contar muy rápido quiénes son estas personas destinatarias de la subida y por qué decimos que es abiertamente falso lo que ustedes afirman. Dos de cada tres personas que cobran el salario mínimo interprofesional o menos son mujeres. Tres de cada cuatro personas que cobran el salario mínimo interprofesional o menos tienen entre 20 y 49 años. Una de cada dos personas que cobran el salario mínimo interprofesional o menos tiene una antigüedad menor a un año en su empresa. Tres de cada cuatro personas que cobran el salario mínimo interprofesional o menos tienen una jornada de tiempo parcial. En la mayoría de los casos, no deseadas, por supuesto. Vamos, en resumen, que los principales beneficiados de la subida del salario mínimo interprofesional son los jóvenes, las mujeres y los trabajadores y las trabajadoras precarias en general. Eso sin entrar a hablar de los territorios. En Canarias y en Extremadura recibiríamos con los brazos abiertos esta subida. Sería como agüita de mayo. Por razones, otra vez, tristemente obvias, pero las reitero, porque somos los territorios del Estado con los salarios más bajos. Y cínico. ¿Por qué digo cínico? Porque lo es. Es cínico y mezquino, pero hasta el infinito. El relato de que la subida es insostenible y perjudicial para la economía lo están difundiendo, principalmente determinados partidos políticos, bancos e instituciones europeas. Aquí paso a presentarles públicamente la Champions League del cinismo, de la hipocresía y de la poca vergüenza. En cuarta posición de esta Champions League tenemos a políticos de esta Cámara, principalmente del Partido Popular y de Ciudadanos, con el señor Rivera y el señor Casado a la cabeza. Dicen que subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros es una medida trasnochada. ¿Saben cuánto cobra un diputado del Congreso? Los que no donan parte del sueldo, como hacemos nosotros, claro. ¿Saben cuánto? Pues casi 5.000 euros. Casi 5.000 euros. En el podio, con medalla de bronce, en tercera posición, tenemos al Banco de España. El que en boca de su gobernador también se ha dedicado a meter miedo sobre los efectos negativos de esta subida. ¿Saben cuánto cobra este señor? 14.800 euros al mes, al mes. Y por supuesto que no se me olvide, más 1.000 euros de dieta cada vez que va a una reunión. No sea que no vaya a llegar a fin de mes. En segunda posición, por supuesto, como no podía ser de otra manera, se sitúa la Comisión Europea, que tanta alegría nos ha dado este país. No podían quedarse atrás criticando duramente que los trabajadores puedan cobrar 900 euros. Y esos señores que dicen estas cosas, ¿cuánto ganan? Pues nada más y nada menos que 32.000 euros mensuales. 32.000 euros al mes. Y están criticando que la gente pueda ganar 900. Esto es en el sector público. Pero vamos a la medalla de oro, a la que se llevó a la Champions League. Como no puede ser de otra manera, la banca privada que siempre se lleva la palma. Es que no hay quien le quite esta medalla de oro al cinismo. Al banco BBVA le parece un peligro que la gente cobre 900 euros. Y dicen que va a provocar paro y desaceleración. Pues ¿saben cuánto cobra el consejero delegado del BBVA? 15.800 euros. Pero no al mes, como los austeros compañeros del resto de las Champions. No, no, no. Al día. 15.800 euros al día. O sea, para que nos hagamos una idea. Ese señor llega a la casa por la noche, pone la televisión, ve una película, se pone en pijama, se acuesta, se levanta. Cuando se levanta se hace un juguito de naranja, se lo bebe, mira la cuenta y descubre que ha ganado en unas pocas horas lo mismo que está criticando que pueda ganar un trabajador o una trabajadora cualquiera en todo un año. Esa persona durmiendo una noche gana el mismo dinero que ganaría un trabajador o una trabajadora trabajando todo el año con el salario mínimo que estamos proponiendo. Es que hay que tener la cara de cemento, hay que tener la cara de hormigón armado para criticar que los trabajadores puedan ganar 900 euros, que creo que no es ninguna fortuna. Ustedes, mira, ustedes tienen todo el derecho del mundo a hablar continuamente de Venezuela, de las banderas de Cataluña para arriba, Cataluña para abajo. Para defender, también por supuesto tienen todo el derecho del mundo, para defender fervientemente los intereses de los bancos. Que para eso les pagan las campañas electorales, por supuesto. Cuando no las pagan en dinero B. Pero bueno, cuando lo hacen legalmente lo hacen a través de los bancos. Repito, tienen todo el derecho del mundo. Pero solo les pido una cosa. Déjennos trabajar a los que sabemos que la principal preocupación de la gente es tener un empleo. Y es que antes un empleo era sinónimo de seguridad y de estabilidad. Y que hoy en día tener un empleo ni siquiera segura que puedas llegar a la nevera, que puedas llenar la nevera o que puedas llegar a fin de mes o que puedas pagar el alquiler. Para nosotros esta es nuestra prioridad absoluta. Y creo que para ustedes también debería serlo, se lo digo un men de mente. Creo que para eso nos eligieron y para eso nos pagan. Además, por cierto, mucho más de los 900 euros. Muchas gracias.